¿Qué tal? Esta semana, Julián Román tenía razón, es lo que dicen miles de ciudadanos en redes sociales, respecto al trino que le sacó la piedra a más de uno. ¿Lo recuerdan? Mafiosos capturando mafiosos. Y pues resulta que hace algunos días, diferentes medios de comunicación publicaron que un mayor de la policía de Barranquilla estaría vinculado con el clan del Golfo. Y fijamos, sorpresa, ¿no? Y después no quieren que los ofendan, ¿ah? En fin, en esas instituciones sí que hay bultos y bultos de manzanas podrías. Y eso que si se dedicaron a investigar de fondo, les cuento que se encontrarían a más de una sorpresa. Julián Román tenía razón. Senadora Aida Bella se emberracó con los senadores que no van a trabajar de forma presencial al Congreso de la República en medio de su intervención, aseguró lo siguiente. Pero lo que hay aquí es un saboteo permanente contra estos proyectos y contra los campesinos colombianos, contra los pobres, porque aquí hay unos que se creen dueños de la tierra y dueños de la riqueza y dueños de la política. Y me parece, señora presidenta, que esto no tiene antecedentes. Pero además, le quiero decir otra cosa. Yo sí quisiera que el Senado estuviera sesionando presencialmente. Y tengo una proposición que a lo mejor no se puede votar hoy por el saboteo permanente ante los derechos de los campesinos colombianos. Que vengan todos a sesionar aquí. Porque ¿cómo así que el constructor, el obrero que está edificando edificios y casas, tiene que ir? ¿Cómo así que el obrero de las fábricas va? ¿Cómo así que los trabajadores de los restaurantes también y los senadores de la República, entonces en la virtualidad? Señora presidenta, usted es una de la bancada presencial. Y por supuesto, aquí hay otros también que estamos siempre en el recinto del Congreso. Pero hay otros que no volvieron a conocer por el Congreso de la República. ¡Hermosa! Excelente, senadora. Así es que se habla. Además, tiene razón. Si los profesores, los estudiantes, la recepcionista, el cajero, el conductor, el empleado de la fábrica y la mayoría colombianos ya trabajan presencialmente y hasta en fiestas. Yo voy a Maragón, ¿qué? Hace una fiesta, ni la hijo de puta. Sí, en persona. ¿Por qué, carajos, esta gente aún no está en el Congreso trabajando como debe ser? Ah, no, por puta, pues, con razón. La embajada de Irán en Colombia se pronunció luego de que el ministro de Defensa, Diego Molano, dijera la estupidez de declarar a ese país como enemigo de Colombia. Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah, que opera en contra, por supuesto, de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela. Una fiel seguidora de Guali Opina nos pidió encarecidamente que le transmitieran unas palabras al ministro Molano. Esto fue lo que dijo la embajada de Irán en este platanal. Los documentos publicados en una publicación colombiana que afirma que existe un comercio de armas avanzadas, misiles, entre Irán y Venezuela, son falsos. Irán y Venezuela tienen relaciones económicas y comerciales beneficiosas. Otros países latinoamericanos también pueden disfrutar de relaciones económicas y comerciales beneficiosas con Irán. Colombia e Irán son hermanos, uno en Sudamérica y otro en Medio Oriente. Viva Irán, viva Colombia. Como dijo el representante Navas Talero, si en Colombia de verdad tuviéramos presidente, hace rato hubieran echado a Molano por irresponsable y por bruto. Atención, víctimas de falsos positivos le ganaron al general del ejército, Marcos Evangelista Pinto, quien pretendía prohibir el mural. ¿Quién dio la orden? Para así respetar su buen nombre. Corte Constitucional protege el mural. ¿Quién dio la orden? Sobre falsos positivos. Bueno, ya saben, yo siempre insisto en que no compartan esta imagen en redes sociales, repito, no la compartan. Bien, por las víctimas, la exposición pública de los responsables es lo que más les duele y sin duda alguna es de los peores castigos que pueden existir. Reconocido seguridad en Antioquia amenazó al senador Gustavo Petro por medio de un video que ya es viral en redes sociales. Cree que todo el mundo es como él, que maneja dinero en bolsas. Ese es un sinvergüenza. Y entonces a mí me dicen gente de ese sector, hoy me contactaron y están muy ofendidos. Y me dicen que la próxima vez que este señor venga no lo van a buchear, sino que se va a llevar una tomatina y una huevera y que están dispuestos a llegar a consecuencias malucas porque están ofendidos, porque este señor los ha ofendido. Mire, este mensaje se lo mando al señor Gustavo Petro. La próxima vez que venga a Medellín es bajo su responsabilidad porque se va a llevar una sorpresa, señor. Que estén respetando un sector que genera empleo y que es sagrado aquí en Medellín. Se va a llevar su sorpresa, esa gente no está a gusto con usted. Por allá no puede volver usted ni ninguno de su campaña. Este hermosísimo canal buscó algunas fotografías de este sujeto y se encontró con lo siguiente. Definitivamente es el uribismo en su máximo esplendor. Toda mi solidaridad con el senador y precandidato. Amigos, mi nombre es Luis Emilio Arborea y probamos lo que hay, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. ¿Escuchan? ¿Escuchan eso, mi mamertus hermoso? Yo sé que suena tenebroso y hasta paranormal, pero en realidad se trata de una nueva lloratón uribista. Mis buenos muchachos, mis muchachos pros y honorables, les cuento que en el uribismo se encuentran bastante tristes e indignados. Resulta que en un mismo día un juez tumbó la jugadita de acabar con la ley de garantías. La corte protegió el mural de quien dio la orden y el Centro Democrático perdió la presidencia del Consejo de Medellín. Ah, y para rematar, la corte constitucional mantuvo la calidad de imputado al expresidente Álvaro Oríde Vélez. Así que hoy bautizo al líder de Centro Democrático como el imputado número 1087-985. ¡No, no es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Es que es simplemente hermoso. Resulta que este 10 de octubre, en la sala plena de la corte constitucional, los magistrados tenían que decidir y votar la tutela con la que el expresidario Uribe buscaba quitarse de encima la calidad de imputado. Perdón, de imputado. De imputado, no. Guiño, guiño. Lo que en última significaba la anulación por completo de su proceso judicial, ¿ah? ¿Qué tal, tan huevón? El caso es que si Uribe hubiera ganado, el fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes Durán, habría tenido toda la libertad y la atribución para archivar directamente el proceso sin tener que consultarlo con un juez. Pues, como ha querido la fiscalía de Francisco Barbosa, desde que el cobarde del expresidente renunciara a su curul en el Senado para que la investigación pasara de la Corte Suprema a esa entidad judicial. La votación en la sala plena tuvo una duración de más de 12 horas y estuvo de infarto. O sea, ¿para qué vamos a hablar mierda? Estuvo de infarto. El resultado, como ya muchos de ustedes saben, fue 5 contra 4. Los votos a favor de la ponencia, es decir, en contra de la tutela de Uribe, fueron del magistrado ponente Alejandro Linares, del magistrado José Fernando Reyes, de la magistrada Gloria Ortiz, de la magistrada Cristina Pardo y de la magistrada Diana Fajardo, quienes hoy, sin lugar a dudas, se convierten en enemigos del uriismo. Y eso sí que es peligrosísimo, ¿por qué? Ya saben, ¿no? Por eso debemos rodearlos. ¿Qué? ¿Presidente Eterno? Estoy muy perraco con usted. ¿Todo bien? Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. ¿Sí ven? El gran colombiano, el muro de contención contra el comunismo y el castrochavismo, está muy perraco. Por otra parte, los votos favorables a la tutela de Álvaro Uribe fueron del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el magistrado presidente Antonio José Luis Salazo, la magistrada Paola Meneses y el magistrado Alberto Rojas Ríos. El periodista Daniel Coronel, quien desde muy tempranas horas le narró a Colombia por medio de Twitter todo lo que estaba pasando en la sala plena de la Corte Constitucional, también dio a conocer algunos detalles bastante importantes. Ah, y por cierto, María Andrea Nieto, la periodista de Semana y pupila de Vicky Ávila, se mostró bastante molesta con la tarea que estaba realizando Coronel. Señores, corte constitucional, ¿cómo es la cosa? Entonces, hay algunos periodistas que van narrando en vivo lo que se discute en la sala referente al caso del expresidente Uribe, ¿quién o quiénes le suministra la información? ¿Es un reality o una instancia judicial? ¡Cállese, señora! El caso es que luego de que el presidente de la Corte, Antonio José Luis Salazo, se diera cuenta de que Coronel estaba narrando lo que sucedía en esa votación privada, optó por llamar a los magistrados para que acudieran presencialmente a la Corte Suprema de Justicia sobre las tres de la tarde. Desde esta mañana, el periodista Daniel Coronel ha estado contando en Twitter y en su espacio en la W sobre las posiciones de los nuevos magistrados sobre la tutela. Eso ha molestado a algunos magistrados que pidieron parar el debate porque se sienten presionados para votar bajo la luz del público. Cierra comillas. A mí me da vergüenza incomodar, pero ese es nuestro trabajo, informar a los ciudadanos. La labor de los reporteros es arrojar luz sobre todo aquello que el Poder quisiera mantener en secreto. Daniel, como le dijeron alguna vez a Javier Rodríguez en Argentina, usted es la verga. Queremos felicitarte, así que debo decirte que usted es la verga, hermano. Muchas gracias, Coronel. Muchas gracias. El periodista también dio a conocer que a los magistrados les prohibieron tener celulares o computadores en la sesión. Pff, pasa a ver que los micrófonos los metían en los tintos en la época, ¿verdad? ¿O no, imputado? Usted sabe eso. No, pero en serio, esto es gravísimo porque durante una votación como esta, los magistrados tienen la necesidad de mirar jurisprudencia, documentos electrónicos y, claro, comunicarse con su equipo de trabajo y sus magistrados auxiliares. Pero, bueno, hay cosas que pasan en nuestra Colombia del alma. Ahora bien, ¿qué dijeron en el uribismo sobre la decisión de la corte? ¿Qué dijo el mismo Álvaro Uribe? Es el momento de pasar a nuestra sección. Llorelo, papá. ¡Lorelo, papá! ¡Lorelo, papá! ¡Lorelo, papá! La senadora Paloma Valencia escribió Uno esperaría fallos en derecho y no en política. Qué dolor que las instituciones se parezcan más a partidos políticos que ecuánimes juristas. ¡Lorelo, papá! ¡Lorelo, papá! ¡Lorelo, papá! Óscar Odebrecht Zuluaga publicó Conozco a Álvaro Uribe y confío plenamente en su inocencia. Como ciudadano me duele que un expresidente que nos devolvió la esperanza se va sometido a la injusticia mientras los terroristas a quienes combatió caminan horondos por el Congreso sin siquiera ganarse el voto popular. La cabal también se pronunció y escribió Los mismos que le dijeron sí al acuerdo con las Farc son los que hoy niegan la tutela al expresidente Álvaro Uribe. El mundo al revés. ¡Qué injusticia! ¡Lorelo, papá! ¡Lorelo, papá! ¡Lorelo, papá! Mientras que Carlos Felipe Mejía escribió Presidente Álvaro Uribe Vélez La difame persecución orquestada por santos y su séquito de indignos e infames políticos y magistrados no podrán deshonrar el sitio privilegiado que solo usted se ha ganado en el corazón de los colombianos. La verdad resplandecerá. ¡Lorelo, papá! ¡Lorelo! ¡Lorelo, papá! ¡Lorelo, papá! Finalmente y para que ustedes tengan en claro dos cosas muy importantes mis mamertos hermosos. La primera es que por iniciativa de la magistrada Gloria Ortiz Uribe puede citar a una audiencia innominada para que las actuaciones y pruebas sean nuevamente revisadas por un juez de garantías. Y pues ustedes saben que el expresidario se puede inventar cualquier jugadita. Y la segunda es que el tiempo de prescripción de sus presuntos delitos de soborno de testigos y fraude procesal empieza a contar desde el 18 de octubre de 2019. Es decir, la justicia lleva más de dos años sin llamarlo a juicio. Y cada día que pasa se aproxima más la prescripción por extinción de la acción penal. Y pues para nadie es un secreto. Uribe tiene como abogado a los mejores especialistas en vencimiento de términos. ¿Qué pasará con este juego del calamar que involucra a expresidentes y paracos? ¿Estaremos vivos? No mentiras, estaremos pendientes. Ahí nos vemos. Para terminar, en nuestra sección de ¿Qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? Por ahí existe un dicho que dice, cada quien cosecha tan solo lo que siembra. Y ese es el caso del ministro de Defensa Diego Morano, quien con sus estupideces y decisiones sembró que lo calificaran como el peor funcionario de la historia de Colombia, según la firma, cifras y conceptos. Le agradezco todos los días a Dios por darme esta buena oportunidad, por los que me han apoyado, gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio, a todo el mundo que me ha apoyado. Es una emoción muy grande, o sea, no me lo cuento. Es decir que, siendo el peor, Morano cumple con los requisitos para atornillarse en el puesto. Bueno, por lo menos queda el presidente de que es el peor ministro y el peor funcionario que ha tenido Colombia en su historia. Sabes que ganarle a Oinem, es que hay que ser muy malo, hijo de puta, ser más malo que Uribe. Más malo que Voldemort. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal, en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿conoces a alguien más malo que Morano? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ahora Vale Opina tiene Patreon. Si quieres contribuir con el canal, puedes hacer clic en este enlace. Gracias. 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 Gracias.